¡Hola amigos! En este video vamos a conocer un poco sobre la raíz verbal K. ¡Empecemos! La raíz verbal K es la más importante y utilizada en el Quechua, ya que expresa el ser, el estar, el haber y el tener en este idioma. Es importante destacar que en el idioma Quechua no existe el verbo tener. Para expresar el tener, haremos uso de la raíz verbal K. Esto lo veremos en los próximos videos. Entonces, ¿cómo sabemos el significado de la raíz verbal K? Todo dependerá del contexto de la oración. También existen estructuras fijas que nos ayudarán. Conjugación en presente simple del verbo K. Nyuha Kani, que significa yo soy. Han Kanki, que significa tú eres. Existe una excepción con la conjugación del verbo K en la tercera persona singular en presente simple. Y es que este pronombre singular no se conjuga. No se puede decir Pai Kán, ya que la forma verbal Kán solo se usa con el significado Hay. La conjugación correcta de la tercera persona singular del verbo Kai sería Pai Mi o Pai Ja. Entonces, Pai Mi o Pai Ja significa él o ella es. Ahora continuemos con la conjugación del verbo Kai, con los pronombres personales en plural. Pai Kanku, que significa todos nosotros somos. Pai Kanku, que significa nosotros somos pero tú no. Pai Kanku, que significa ustedes son. Pai Kanku, que significa ellos son. Fácil, ¿verdad? Tan solo recuerda que nunca se dice Pai Kanku, sino que en lugar de ello podemos emplear Pai Mi o Pai Ja. El verbo Kai es el único en el cual encontraremos esta variación. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Te recomiendo repasar cada una de las lecciones de este curso básico de Quechua. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, puedes dejarme un comentario. También te dejaré los enlaces de las lecciones anteriores en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!